Además de darme pena, me da vergüenza. Además de pena, como dijo la diputada Beatriz, me da vergüenza. Por dos razones. La primera, porque no sé si alguna vez se ha utilizado un diccionario. Y usted se refirió al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y aquí lo tengo, se lo puedo mostrar con mucho gusto. Le voy a decir que dice de aviador o aviadora. Como adjetivo, dicho de una persona que gobierna un aparato de aviación, especialmente si está provista de licencia para ello. Acepción número dos. Individuo que presta servicio en la aviación militar. Acepción número tres. Es persona que tiene una sinecura, que no le hablo del término, pues lo puedo también definir. Y la segunda parte, dice que había que dispone o que prepara algo. Barrena, que usan los calafates, que también le podría explicar qué significa. En Argentina, en Bolivia, en Cuba, en México y en Perú, hombre que costea labores de minas, también es aviador. Y por último, en Bolivia, en Perú y en México, prestamista de dinero o efectos a labradores, ganaderos o mineros. En la ley, compañero diputado, la palabra es fondo, la palabra no es forma. Si usted se quería referir a personas que cobran aquí sin trabajar, es una responsabilidad administrativa. Y lo puedo haber dicho así como llevador y no llegar a tratar de conducirse con conocimientos básicos de aritmética, de gramática y de política que no dispone en este momento. Miren, hemos construido y hemos trabajado muchísimo este año para hacer este un congreso transparente y con mucha responsabilidad. Y si usted piensa que el fuero le da para acusar a personas con nombre y con apellido, y ahorita que aquí se lo presentaron y estaba en su comisión y ni siquiera lo conoce, me parece una vergüenza y una pena. Que los asesores que usted tiene y que le pasan los temas de lado, lo hayan hecho creer. Porque usted nos ha dicho en junta que ellos lo meten a usted en temas que usted no quisiera, pues lo metieron otra vez. Pero esto ya basta, ya basta. Miren, antier estuvimos en México mostrando los avances que tenemos en este congreso, que nos sentimos muy orgullosos de eso. Y me parece un despropósito franco, don David, a quien le reconozco a usted su bonomía de hombre de bien. Que venga y acuse a las personas poniendo nombre y apellido y no crea que se pueda amparar en su título de diputado para afectar a la gente. Porque esta persona que usted mencionó ahorita y que se está recibiendo a nivel nacional, tiene familia y usted la ha acusado injustamente. ¿Cómo? ¿Quién le da ese derecho de hacer eso? Es cuanto, Presidenta. Gracias.